En la perla del mayo, los contagios del COVID-19 han disminuido considerablemente, así lo aseguró el director de salud municipal de Navajoa, Jesús Sánchez Flores. Menciona que la capacidad de los hospitales para pacientes COVID se encuentra en un 80%, sin embargo, exhortó a la población a no bajar la guardia. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias.